Si hace una hora hablaba de que había salido la APK de Fortnite, pues ahora se ha descubierto que, pues, evidentemente, que el disco comproba el disco positivo. Así que, si no tienes un Samsung Galaxy Note 9, hay una posibilidad. Pero, atención, yo no me hago responsable de si te daría en la cuenta de Epic. Si quieres utilizar este APK, es bajo tu cuenta de riesgo, así que, simplemente, pues, es toda tu responsabilidad. A mí no me vengas a decir, mierda, yo os he avisado, esto no es a lo 100% seguro, pero mejor que lo sepáis de alguien y de fiar. Han sacado un APK que elimina la comprobación de dispositivo. Sigues necesitando uno de los dispositivos que han anunciado que son compatibles. Pero, si lo quieres probar, simplemente miraros el enlace que os dejáis en la descripción. Así que, es Fortnite para todos los dispositivos. ¿Qué más podéis pedir? ¿Vosotros queréis esto o no?